El tema era que muchas cooperativas querían venir a verlo y de hecho venían y bueno, un poco para organizarlos, que vengan todos en una fecha y nosotros poder estar preparados y poder atender los mejores que hemos organizado dos jornadas, una el día 4 que es hoy y el día 11 para aquellos que en diciembre siempre hay muchos compromisos aquellos que no puedan venir hoy, le damos otra oportunidad de poder explicar lo que es el proyecto de Amstron. Esto surge después de lo que fue la inauguración y una gran demanda de parte de esta gente interesada justamente en el proyecto, ¿no? Sí, también nosotros como miembro de una federación de cooperativas queríamos darle un mensaje que esto no es solo, que lo que se viene no es solo la generación distribuida mediante energías renovables, sino que también va a haber todo un cambio en cómo se maneja una cooperativa. Hasta el día de hoy, la cooperativa que hacía, ponía cables, líneas, transformadores y trataba de prestar un buen servicio. Con todo esto de que acá hay una forma de comprar y vender energía renovable que puede hacerlo cualquiera, hay que administrar mucho más cosas, hay que tomar mucho más estados y hay que modernizarlo y tiene que haber una telesupervisión. Por eso que el proyecto es de redes inteligentes y de generación distribuida. La red inteligente nos va a poder permitir administrar lo que se viene y es tratar de explicar a las cooperativas que con el sistema tradicional donde pasa alguien tomando el Estado y luego llevándolo a la cooperativa no se va a poder administrar porque la cantidad de datos que vamos a tener que manejar va a ser muy grande y entonces en este tiempo que todavía falta para que esto sea masivo, ir transformando la cooperativa de manera tal que cuando esto realmente sea masivo nosotros ya tener las herramientas, es decir, que nuestras redes sean lo suficientemente inteligentes como para que nosotros podamos administrarlas. Yo creo que ese es el mensaje que lo estamos dando en charla a lo largo de todo el país, es decir, con FASE y con otras federaciones en las cuales tenemos buena relación, pero queríamos hacerlo una justamente aquí y mostrándole por supuesto la planta de generación que es lo que le interesa a las demás localidades. Ricardo recién nos decía Pablo en la nota que hicimos lo importante de que todos estos temas los manejen las distintas cooperativas en el caso de Amdron, en el caso de ustedes, ¿no? La cooperativa para que llegue de manera igualitaria a mucha gente que sea de beneficio para toda la ciudadanía, ¿no? Justamente cuando hay algo nuevo y cambian, porque esto es un cambio muy grande en cuanto a lo que, como decía antes, en cuanto a cuál era nuestra función como cooperativa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que ninguna, es decir, por desconocimiento se quede en el tiempo y después hacer el cambio de un día para otro hace falta mucho dinero de golpe y que generalmente no se tiene. Entonces esto es generar algo, decir, bueno, tenemos que transitar este camino, vayan haciendo estas cosas que les va a hacer falta en el futuro y vamos haciéndolo tranquilo. Y como siempre nos caracterizó a las cooperativas, ser siempre pionero, estar siempre antes de que las cosas sean obligatorias y tratar de que la gente lo tenga en el menor tiempo posible y sin esas cosas traumáticas o de último momento o con baja calidad, ¿no? No, perfecto, viene generando, es decir, hay días que ha pasado los 1.600, 1.700 kilos ahora. Nosotros estamos monitoreándola y ahora, bueno, trataremos de poner dentro de unos días, vamos a estar trabajando en poner algunos molinos eólicos de pequeña potencia, es decir, este proyecto tiene que seguir. Dentro de unos días también vamos a hacer un curso para los instaladores, para calefones solares, porque la idea es que la cooperativa asesore en todo lo que es energía para la ciudad. La idea es tener una ciudad autosuficiente algún día y entonces creo que somos la institución que aunque nos dedicamos a lo eléctrico, creo que manejamos el tema de energía y podemos trabajar sobre otros tipos de energía tratando de ayudar a la gente. Imagínense que ahorrar gas también es una cuestión importante, ¿no? Y también vamos a trabajar mucho tratando de que la gente ahorre energía, energía eléctrica, porque el gobierno sigue con la quita de subsidios, va a haber una gran quita de subsidios en este verano, otra más, va a ser una de las últimas, felizmente, porque ya va a estar casi al precio pleno, pero eso nos da una responsabilidad de ayudar a la gente a que baje sus costos tratándolo de ayudar cómo puede ahorrar energía en su casa, ¿no? Ahora, es imposible que la gente no se vaya ayornando en todos estos temas, ¿no? Por lo que decías vos, por cuestiones de costos, por cuestiones económicas, por cuestiones de problemática de la energía y también por una cuestión del medio ambiente. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos la energía no valía nada, entonces, digamos, se cuestionaba si lo que estábamos haciendo nosotros era bueno o no, ¿no? Es decir, la energía en el mercado mayorista valía 100 pesos, los 1.000 kWh valía 100 pesos. Entonces, al no valer nada la energía, parecía que íbamos a una dirección equivocada, pero uno se daba cuenta que el mundo iba hacia otro lugar y entonces algún día nos iba a tocar. Era imposible que se pudiera seguir en esa dirección, subsidiando a ese ritmo, porque el Estado se hubiese quedado sin posibilidad de dar educación, de impartir justicia, porque se hubiese gastado todo el dinero tratando de subsidiar la energía, ¿no? Quizás esto sea muy doloroso, ahora, por eso nosotros tratamos a ver si de alguna forma podemos aliviarlo a la gente. ¿A mortiguar? Claro, mortiguar, y justamente a veces no se instalan los termos solares porque, bueno, no se tiene la tecnología o no se conoce cómo se instala, por eso que hemos contratado a la universidad, la tecnológica de Rosario, para que venga y dé un curso, vamos a instalar uno y esperemos que eso se replique. Es más, estamos pensando en que alguien puede llegar a fabricar a nivel local esos algunos calefactores de agua mediante sol, es decir, tratar de que todo cierre y tratar también de que la gente en la casa use lámparas de LED, es decir, que saquen todas las lámparas de otro tipo. Si bien no es la iluminación lo que más gasta, ayuda bastante, principalmente en los lugares donde la gente está muchas horas, donde hay muchas horas de la luz prendida, que cuando compra una heladera se fije el rendimiento que tiene, si hay ahí marcado A, B, C, dice no comprar una heladera que gaste mucha energía, tratar de no poner el aire acondicionado a temperaturas muy bajas, porque el aire no corta nunca y los costos se van muy arriba, y si hay un montón de cosas que vamos a ir publicando y vamos a ir dando cursos de manera tal de que acompañar a la gente a pasar este momento que va a ser muy duro. Se habla ahora de un aumento de la energía mayorista, ¿cómo va a impactar esto en el usuario de Antron? ¿Cómo va a tratar de amortiguarlo la cooperativa? Bueno, nosotros vamos a tratar de escalonarlo dentro de lo poco escalonado que está, porque nosotros en el mercado lo tenemos que pagar al contado, pero bueno, es otro salto, falta que la empresa provincial defina qué es lo que va a hacer, que es la que nos marca a nosotros cómo debemos hacerlo, pero de cualquier forma es un salto importante, felizmente va a ser el último importante, después va a acompañar a la inflación, que es una cuestión lógica, todo aumenta mientras los sueldos acompañan, a lo que aumenta no se nota tanto. En este momento lo que pasa es que al haber estado subsidiado, sacarle el subsidio, tenemos la suma de dos cosas, tenemos por un lado la quita de subsidio y por otro lado la inflación, entonces va muy por encima de lo que la gente se le aumenta, y por eso es tan duro en todo el país y hay tantas críticas. Buenos Aires va a tener un golpe más duro que nosotros todavía, quizás si es que el gobierno se decide a terminar totalmente con los subsidios que Buenos Aires tenía, más subsidio que nosotros, y agregado que tiene un mercado que hace que tiene tantos usuarios en tan poco lugar que hace que puedan tener costos menores. Nosotros nunca vamos a poder desde el interior igualar una tarifa de la ciudad de Buenos Aires, eso es imposible por la cantidad, salvo que tuviéramos una ciudad parecida.